¡Si no es el hospital, aquí va Vuelta Andrada! ¿Cuál es la situación que tenemos aquí en hoy? Hoy día hemos invitado a la prensa local para hacer alusión a lo que está ocurriendo aquí en el municipio de Hostos con la problemática de la construcción o la reconstrucción del hospital la cual fue trasladada hace aproximadamente unos 10 meses o un año para ser más específico y esta es la fecha de que todavía no se ha tirado un grano de arena al frente para dicha construcción por lo que el pueblo está por lanzarse a la calle a como dé lugar ya las autoridades competentes tienen cansado este sector de esta estructura que está totalmente al abandono no sé por qué las autoridades de nuestro municipio dan una ayuda o una respuesta concundente para resolver esta situación que la necesita nuestro municipio de Hostos y las zonas aledales nos veremos obligados de que el pueblo se lance a la calle a reclamar nuestro derecho nuestros deberes y nuestro compromiso que han sumido los gobiernos que han pasado y los gobiernos que están y vamos a seguir reclamando si no nos dan una información clave y precisa y que se nos resuelva nuestro problema nosotros le hagamos un llamado a las autoridades de la provincia de Duarte tanto como la gobernadora que lo que ha venido aquí a este pueblo es hablarnos mentiras como ha hablado mentiras en San Francisco de Macorís estamos altos ya de que nos estén hablando mentiras si no vamos para la calle ¡Aquí no hay problema! 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 ¡Aquí no hay problema!